O sea, yo confiaba en que podía competir y lo que iba ganando los premios en las competencias, yo por eso iba a ir pagando porque al final ya entendí que mi país no me iba a apoyar, no me iba a ayudar. Entonces dije, bueno, me toca, si quiero yo ser algo más en el deporte y si quiero terminar un proceso y cumplir un sueño, lo tengo que hacer por mis propios clientes. Porque el apoyo, la verdad que se recibe, es como les digo, es tanto así que ni siquiera nos han pagado desde abril. Entonces ellos no nos pagan y salen hablando todo muy bonito de qué tanto hay para el atletismo, para el deporte, para los juegos, pero ni siquiera son capaces de hacer el proceso para que se nos dé a nosotros el dinero que nos corresponde. Entonces ahí yo creo que se puede entender un poco de cómo es el trato al deportista en el país. Yo realmente hoy estoy representando todavía mi país porque la Federación Internacional puso una cláusula que para ser parte de otra delegación, tengo que estar tres años sin competir por mi país para yo poder pertenecer a otro. Caso contrario, España me quiso ayudar para nacionalizarme y competir por ellos, Portugal me hablaron para que yo competiera por ellos, incluso de Turquía me llamaron a decirme que si yo quería ser turco y competir por ellos. Y por esta razón de que no pude, sigo yo competiendo por mi país porque la verdad, hoy por hoy es muy emocionante clasificar, muy emocionante ser deportista, está súper bien representar al país, lo hemos hecho, lo hemos soñado. Pero hoy por hoy a estos niveles ya son otras problemáticas las que hay que ir solucionando y pensando. A ver, el deporte para mí en algún momento se me va a acabar. Y como les decía anteriormente, es lo que mi mamá odia, ¿no? De que ya un día les dice, yo les di a mi hijo sano y mi hijo va a regresar a la casa en silla de ruedas y después, ¿qué? Porque después de que acabas el deporte, simplemente eso. Ah, no, ahí va uno que alguna vez hizo deporte, creo que fue a unos juegos felicitos. Y ya, porque el deporte es la cosa más ingrata que hay. Entonces, toda esta problemática es bastante triste para nosotros, no poder contar con todo lo que necesitamos. Se habla del ministerio hoy, hablan desde el gobierno que el deporte tiene todo cubierto, pero todo eso es una triste mentira. Que realmente es terrible, ¿no? Porque no están apoyando a los deportistas como deberían. O sea, no es justo. Sí, la verdad es muy complicado, pero es como decimos nosotros, ¿no? A ver, ya te metiste aquí, ¿qué más vas a hacer ahora? Entonces, es mejor terminarlo de buena manera. Ya lo hacemos por nosotros. Nos dedicamos a amar este deporte, nos dedicamos a amar lo que hacemos. Y, a ver, para nosotros llevar los colores de nuestro país siempre va a ser un orgullo donde quiera que estemos y lo hacemos por eso. Y, a ver, si me dicen, ah, no, tú lo estás haciendo por lo que te pagan, ¿no? Por lo que te pagan, ya no hubiese ido a mi casa a cerrarse. Entonces, claro, es esto lo que, a ver. No, 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 no.